La vocera del gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, dio a conocer el calendario de vacunación voluntaria contra el COVID-19 para este jueves 13 de mayo, como parte del desarrollo de la jornada de inoculación. La casa materna, Diocotal, Luz y Vida, en Dipilto, Frontera Las Manos, Nueva Segovia, en Dipilto, Puesto Fronterizo Las Manos, en Mozonte, la casa materna. Siempre en temas de salud, Murillo se refirió a que la jornada de vacunación contra la influenza continúa. Informaba que hasta el momento se han aplicado casi 20.000 vacunas. Y avanzamos en la campaña contra la influenza, vacunación contra la influenza, aplicando ya casi 20.000 dosis, 19.856 cumplimientos del 11%. Comentaba también que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social estará aplicando la vacuna contra la influenza en todas sus sucursales del país. Además, Murillo explicaba que se continuará con las distintas jornadas de salud en los diferentes centros médicos del país. Para Noticias 12, Fabiana Plata.